Felicitaciones, agradecimientos, sugerencias y observaciones fueron expuestas por la comunidad educativa de la ciudad de Dos Quebradas durante la realización de la primera mesa pública del programa de alimentación escolar PAE. Primera mesa pública del PAE, del programa de alimentación escolar, como estrategia de permanencia que se tiene para las instituciones educativas de municipios de Dos Quebradas, como pudieron observar, como pudieron ver los medios que estuvieron acá, concurrida presencia de comunidad educativa. Rico participar en estas reuniones porque uno se entera de todo el proceso que viene desde la parte de que lo elaboran hasta que lo distribuyen en las instituciones, que uno desconoce a veces. Yo vine para saber cómo podía mejorar la alimentación en mi escuela, para ver si podía ayudar a que se cumplieran más cosas y pudiera ayudar.